Hola, bienvenidos al programa Espectáculo. Y tenemos en este momento un programa, y el tema del programa se llama Notas Fueras con Solos Claseros. Estamos aquí desde la palma de vera. Este programa fue profesional por LomaoJolita.com allá. El tema, vamos a ir al toque, al toque del tema, a lo profundo del tema. Notas Fueras, se nos trata de que si tú ves a una muchacha que te gusta mucho, 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 no la trate diferente a... La etiqueta. A ver, fócalas. La etiqueta. Pues bien, como se ya hicieron, no sé qué me interrumpan aquí. Aquí, esta muchacha. Notas Fueras, nosotras, se nos trata de que si tú tienes varias novias, no sé, como joven que tú eres, no sueltas además solamente por una, porque esa te va a salir, como decimos los jóvenes, como un palomaje. Por eso estamos aquí en este programa, y queremos invitar a Joven para que nos lea una opinión desde... El problema es, señores, que él es Adilusha, ¡ay por Dios! Él es Liceita. Sí, sí, Liceita. Yo tengo Liceita, tratando de hacer el programa del tercero. Pues bien, vamos a hacer el programa de agua, para hacerlo mejor. Pues bien, estamos aquí en el programa, esta muchacha llamada George Hedy, George Hedy, Morillo, digo Magi, Magi, puede ser a dos cosas, sí, pero estamos tratando de no te hacer un saludo a hacer. Yo le voy a hacer una pregunta a ella. ¿Alguna vez tú te has cerrado a algo y te has solucionado? Cuéntame tu experiencia, ¿cómo has sido? Ay, bueno, cuando yo tenía 10 años, había un mongoro, no sé cómo yo me llamo de dentro, no sé de tanto su trasero, era un trasero tan llamativo, digo llamativo. Eso mismo, ¿tenía pelo? No sé, creo que sí tenía pelo. Se notaba, parece que tenía pelo. No, pero se notaba, no lo viste. Me da tanta pena, porque era tan mongoro, no lo viste a ver. Eso se llamaba... Ahora mongoro, mira, entre comillas, vamos a poner esto, ahora mongoro, pero cuando estaba en el momento, el trasero era el más de todo el mundo, Perú de todo. Entonces, no voy a decir el nombre, porque este es el trasero, es el trasero para mí. Yo me enamoré de él, y ese es más de ese idiota, tenía más excelente novia, y yo, a pesar de ese trasero, ese trasero, por ese trasero que yo iba a perder, perdí muchos traseros más, que se me acercaban y me decían, dime, 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 que se me muere. Eran más mongoro que ellos, en realidad, en realidad. No, 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 no. Pero voy a llorar, ese es el trasero del otro. No llores. Y todo esto es lo que se veía. Ok. Te has de cajas a los otros, y yo no, estoy atorado al tercero peludo, y modulo. No, va a estar al lado. Ok, ok, ok. un día me despidí un día con mis puertas y me dije vaya que como escúchame me dijo tú te le tiraste como dicen los jóvenes hoy en día era la persona que estaba viendo a mí entonces le dije a regreso señor a regreso señor a regreso señor a regreso del programa vamos a invitar al diario a melissa ella no vino hoy el novio está loco a los vecinos hagamos un favor diga de su madre que es primera vez quiero escuchar la señorita yorgeli con su experiencia que duró tanto que imagínate tuvo que largarse digo irse pero aqui en el estudio tenemos nuestra amiga Arangeli a regüenza del programa Fregando con Arangeli buscan en YouTube Arangeli viene por ahí la señorita Arangeli por favor Ella es... no la conoce mucha gente. Cuéntame de tu... digo eso. Cuéntame de tu experiencia de... Escúchame. Espérate. Ya, ahora sí. ¿Cómo me pongo? Ahí estoy bien. Eh... Arangeli, cuéntame de tu experiencia en cuanto a este tema de no ser asunto a otra, pero... No, una cuéntame es varias, porque sabemos que tiene varias. Son chichas. Mira la cara, se ve que es ella, pero la misma ve... Eh... Peligrosa. Oh, ¿viste? Dale, dale. Bueno, mira, la verdad es que ahora yo te lo he pasado a un trasero. No digamos que es un trasero, un gran trasero. Es un trasero, pero que me gusta mucho. Es mi trasero. O sea, no mío, pero es que me gusta. O sea, también yo he tenido... Es bueno siempre saber el nombre para que las personas queden limpias, en este caso. Si están llamando... Señor, a la niña le voy a llamar a mí. Espérate, le están llamando a ella. ¿Quieres decir? ¿Aló? ¿Hola, tú? No... No, no. Ay, no tuve de misterio. Señor, esa llamada no nos ha interesado con nosotros. Eso de saber. Pues sí, siguiendo con las clases... digo. con el tema el tema ay dios mio el tema vamos que estamos diciendo oh my tostó la hoja del malecó la teniamos encontrida que paso bueno bueno yo suena que lucha yo tengo incente ay cojidita ay cojidita ya es ay una piña o de ponja sal ya ahi ay no te hago de ponja o de ponja sal ya ahi eso es un pulito un mango ay no no me saqué ahi no me saqué ahi no me saqué ahi no me saqué ahi te voy a costar mucho a buscar eso en el tapacón señores pausa por favor vamos con la de consuelo digo con espectáculo no me saqué señores ah no 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 espérense espérense la señora que iba a contar una de sus experiencias porque una mujer que esté en la calle vendiendo fruta no tiene mucho pero es tu trabajo mejor que yo te voy a robar yo creo que está bien está bien de parte de ella cuéntanos tu experiencia con la cara que tú estás hablando si tu mamá roba ella se me encanta robarme las frutas no que yo no lo quiero pero tu eres un ladrón y tu madrón si está bien está bien oiga oiga esta señora yo he dado todo el corazón señores señores lo estáis siguiendo en el programa eh muchas veces son cosas pero muchas veces de de experiencia que te ha pasado como persona que 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 te ha pasado como te digo en el ámbito de que ah si 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 ahora explica habla habla espera si como se no yo tengo novio usted le conoce ven de piña el novio es tuyo no el frutero que vive al lado no el frutero el frutero guapito espera ah ese es el punto atrás de ti si ese es afomata ella no me gusta no 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 pero está bien está bien vamos dale habla 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 sobre tu experiencia de ah cuéntanos de la cuéntanos de la B que tu pudiste dos hombres como fue como se pasó ajá eso era cuando yo era grande tu sabes cuando yo era grande había dos picachos enamorados de mi está bien y ellos estaban así yo en el medio uno aquí uno aquí era marido de tu vale cuando estaban ahí y que dan un beso y dan un beso estaban los uno me decía y el otro me decía yo está bien mira lo que vamos a hacer ustedes se van a besar primero un beso y después yo pues voy yo ya después yo bajo calor ya ya después ya le dije no 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 que tengo calor ya pues si y vino y se los besaron yo le dije que no es mentira que no me lo hace yo que si de verdad y vi una y le dije vengan agárrenme la mano si ustedes quieren está bien me agarran la mano no es la fruta doña ya que te pasa me agarraron la mano uno por aquí uno por aquí y se besaron así milito dos hombres se llamaban Brian y Juan Carlos pero no tiene que ser ay mi hijo se nos besaron así no se le importa pa que vean pa que tengan vergüenza es solo perros cómo tú va a enamorar a mi mujer los dos a enamorar a la mujer yo ya te estoy hablando vinieron y se besaron así y me van a ir huyendo para la habitación se metieron a mi casa en grande de trompa pero no me entraron a trompa porque yo llamé a mi mamá y mi mamá lo sacó a palo o sea cuando yo era grande o sea y uno de ellos y otro un día hicieron una como es que se dice pajuto pajuto un pasaporte para que usted al nombre mio no yo no entendía de cual nombre fue pero estaba haciendo lloviendo de ti no, de tu trasero se aferraron un solo trasero yo hubiera llegado a ese punto se aferraron un solo trasero señores no aferren a un solo trasero le va a pasar como señores no se aferren no se aferren no se aferren y se la estaban haciendo y tu sabes uno dura mucho la cosa blanca si una baila la leche entonces continuamos con Angelly siguen contando tu experiencia laboral eso mismo bueno si yo una vez me aferre tanto a un trasero que pensaba que era wow el culo mas bello el trasero mas bello del mundo bueno es que me gustaba tanto es que a veces cuando tuve su trasero porque tu sabes que te va a dar una patada por el trasero por eso por eso yo le dije amigo oye yo lo amo así pero en mi mente que yo no puedo decir su cara a la leche porque después me coge de relajo y me da otra patada por el trasero es lo que quería dame por el trasero y soltame en bandas pero yo le dije amigo voy a hacer diablo señores mi apego a tu trasero mi apego a tu trasero trasero mirame aquí si señores si nos puedo hablar ya te lo puedo hablar ya falta otra pero mientras tanto vamos a esta es esta es hermana mia ella si es campeonato de la serie se llama no hace el nombre ninguno ninguno hijo de luiz si la verdad tengo su insigmo de luiz oye lo dijo que sí se comprometió se comprometió y dijo que sí señores esta niña se enamora de un amigo mío que tiene más edad que yo señores vete de ahí por favor vamos a hablar yo voy a hablar de lo que significa un solo trasero un solo trasero es únicamente una sola pero ahora se enamora de un trasero me da un ansisto voy a hablar de un malnóstico si pero la verdad callaba te le doy olvida sin sí señores entonces en mía. Entonces señores, aquí estamos, tratamos de entender por qué las personas se esperan un solo trasero. Las personas se esperan un solo trasero, por qué, ay por qué. Ah, por qué, por qué, de porque, de porque, de por qué. ¿Cómo te digo? Le gusta como la forma. No la forma del trasero, sino como la forma del sujeto que porta el trasero. El trasero en verdad es un portador. Tú porta el trasero. El trasero te porta así. Entonces, cada persona Ehhh, trata de conllevarse con ese trasero y a una vez, se queda aferrado a esos traseros, entonces los otros traseros le quieren aferrar. Pero lláganos, lláganos. ¡Hazle un chaca feo! No, perdieron. No, perdieron nada. No, perdieron nada. Señores, vamos a un corte, por favor. ¡Hazle! Adiós. Un saludito a mi. ¿A qué? A Nicole. ¡A los pampes allá! ¿Cuánto minutos vas? ¿Cuánto minutos vas? ¡Los pampes allá! Vamos a pedir este programa en la hora loca. Dentro de unos momentos vamos a cantar una canción. ¡La hora loca! No, todavía. Ella ya llegó al plano de la hora loca. No queda mi canción. Ha hablado, porque yo... Yo no me pongo suave, se vaya hasta mi carro cuando me lleve. Dígale, te pones. ¡Me quito los partes! Fuertame. Ay, yo puedo ir de aquí. Déjame ver. Ahora, le pedimos el tiempo de espectáculo. Estamos aquí, y no nos vamos de aquí. Estamos aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!